Ayer fui con dos amigas a ver la película de Napoleón dirigida por Ryder Scott con dos protagonistas principales, Joaquín Fénix que interpreta a Napoleón y Vanessa Kirby que protagoniza a Josefina, la primer esposa de Napoleón. Si vas a buscar un relato histórico del personaje o de Francia, mejor no vayas. Si te sentás en el cine con pochoclos y ganas de ver una película de más de dos horas con ciertos momentos de gran producción cinematográfica, podés ir. El tema es que si no conoces nada de la historia, verás una sucesión de hechos que te parecerán inconexos porque no está ni siquiera esbozado el contexto histórico. Y es muy probable que si no tenés idea de quién fue Napoleón, su valor histórico mundial, creas que era alguien taciturno, un poco payasesco, que había llegado a ser emperador de Francia o de parte de Europa y que andaba como un pelele detrás de Josefina y que al final la deja porque no le da descendencia. ¿O creerás que cuando fue a invadir Egipto bombardeó una pirámide y después se fue corriendo de nuevo a por la Francia porque la mujer lo engañaba? Pues no, nada de eso es verdad. Pero no soy la persona adecuada para narrar el significado histórico, cultural y militar de la figura de Napoleón. Solo sé que cuando fui a París y visité Los Inválidos, donde está su tumba, lo saludé con una pequeña reverencia sin darme cuenta porque para ver su tumba debí bajar la cabeza ante su ubicación. Y la curiosidad que me llevaba a saber, quizás para ver la película, a ver qué pasaba, la curiosidad era saber qué pasó con su invasión a España. Los historiadores dicen que fue el principio de su final. ¿Y por qué yo tenía tanta curiosidad? Porque el ejército francés recaló en el pueblo de mi abuelo español y allí se libró una batalla que se la conoce como el combate de San Muñoz. El 17 de noviembre de 1812. Pero en la película ni se nombra España. Las actuaciones no son ni la sombra de lo que vimos en otros trabajos de los actores. Solo puedo decir que algunas batallas están muy bien hechas, sobre todo la de Waterloo. Pero ya te digo, si te gusta ir al cine, anda. Ir al cine está muy bueno. Y no te olvides una cosa. Es una película hecha con la visión inglesa de Napoleón. Gracias. Gracias. Gracias.